Cuando la Guardia Civil te para en contra de la academia te hace la pregunta más tonta que te ha instruido. No, hay una pregunta más tonta que esa. Pero estoy parado, estoy parado, acojonado. Llego a Guardia Civil y me pregunta ¿Es usted el conductor del vehículo? ¿Puedo coger el comín del público? Pues no, soy el pino ambientador que me he caído. Y me estoy dando una vuelta.